El 15 aniversario de la inauguración del teatro, el 26 aniversario de la Fundación Cultural de San Pedro Sula y el 49 aniversario del Círculo Teatral San Pedrano. Bueno, mucha gente creyó que cuando se había finalizado el teatro ya la misión nuestra había concluido, pero la verdad es que es en ese momento cuando empezó nuestro verdadero trabajo para continuar pues dando obras que nos diviertan, nos culturicen y que sean accesibles a todos los estratos sociales. He dirigido 65 obras, con esta va a ser la 66, he dirigido, además he producido las 173 obras de teatro, he traducido 28 obras del inglés al español y he diseñado la escenografía de 101 obras. Tenemos, inclusive estamos con el libro, estoy escribiendo el libro que es la historia del Círculo Teatral San Pedrano que va año por año, más capítulos especiales sobre la mentalidad del círculo, de lo que ha pasado a través de los años, y esa es una historia que no termina, pero el próximo año cuando lleguemos a los 50 años vamos a imprimir todo el volumen ese. Empezamos, realmente creímos que era un juego, dijimos bueno, esto es un año, probemos. Habían algunos que habían estudiado en Monterrey como Henry Caguas y Domingo Larache, y otros como Humberto Sosa, Oscar Armando Martínez, que les gustaba el teatro, entonces fundamos el teatro en la casa de Julieta Catán. Éramos 28 personas, de ambos sexos, de distintas edades, distintas religiones. Yo creo que vamos bien, estoy muy contento con el reparto, se llama El Diario de Ana Frank, Esa es una obra que se ha hecho por todos lados del mundo, hay cuatro películas, hay un musical, hay, bueno, y el libro de Ana Frank es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Es una historia verídica, no es para ponerse a llorar, pero sí uno se conmueve, uno se queja de la vida y se le olvida lo que otros están pasando. Así es que esperamos que le guste al público, ni siquiera hemos anunciado la obra oficialmente, ya se tienen funciones vendidas. En este caso se va a dar para el Club Rotario de San Pedro Sula, que son muy activos, muy trabajadores, y esto va para beneficio de las obras humanitarias que tiene el club. ¡Gracias!